4 Inventos Españoles En 1958, el ingeniero aeronáutico riojano Manuel Jalón Colominas, español, inventó la fregona. Gracias Manuel. Así era el primer modelo que se comercializó. Ese mismo año, el empresario catalán Enric Bernat, español, inventó un caramelo pinchado en un palo y lo llamó Chupa Chups. El famoso logotipo del caramelo con forma de flor lo diseñó el mismísimo Salvador Dalí, otro genio, español. En 1937, el escritor gallego Alejandro Finisterre, español, inventó el fútbolín. Preocupado por los soldados heridos durante la guerra civil que ya no podrían volver a jugar al fútbol, ideó el fútbol de mesa. Y volvemos al principio porque 20 años después de inventar la fregona va Manuel Jalón Colominas, que sigue siendo español, y se inventa la jeringuilla desechable. Ha evitado millones de contagios, infecciones y muertes desde que se comercializó en los años 80.